Quédate en silencio por el everyday Te encuentro, te despierto Me dices, lo siento Con una lágrima de hermosas Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin desesperar Solo espero un momento Solo dime, lo cierto Solo quiero tu silencio Sudo a mil lotos Me acaricen mi alimento En todo hoy Te daré el último beso Y al más profundo Cortaré mi sentimiento Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin desesperar Solo espero un momento Solo dime, lo cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acariciame al momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Haciendo tu amor Teneré mi sentimiento Me iré lejos de ti Dame tu mano, devuelve al aire De que me amas, que no eres culpable Por lo menos un momento, de mi que esto no es cierto Solo quédate en silencio Acaréchame un momento Te daré el último beso, el más profundo Cataré mi sentimiento, que me erré lejos de ti Adiós por ti